Una tuneladora se abre paso bajo el canal de Suez. Los dos nuevos túneles se inauguraron el sábado y fueron aclamados como un gran logro por el presidente Abdel Fattah al-Sisi. Las cuatro conexiones mejorarán el acceso entre la península del Sinaí y el resto de Egipto. Desde el puerto Said en el Mediterráneo y desde Ismailía más al sur, se espera que esta gran obra impulse la economía del país. Es una región vulnerable donde ha logrado establecerse una rama de Estado Islámico. El grupo terrorista se adjudicó el derribo de un avión ruso en 2015 que se cobró 200 víctimas fatales. Pero la península también está recibiendo inversiones, lo que se espera que se traduzca en crecimiento y empleos. La empresa de Martin Hörnknecht ha facilitado parte de la tecnología. Los ingenieros alemanes desarrollan las gigantescas máquinas perforadoras. El presidente egipcio le dio gran importancia al hecho de que formáramos ingenieros locales. 40 de ellos recibieron una formación en Alemania antes de comenzar a trabajar aquí. El presidente al-Sisi asistió el sábado al ensayo general. Los túneles tienen una longitud de 6 kilómetros y se encuentran a 70 metros de profundidad y pronto serán abiertos al tráfico. Gracias por ver el video. Gracias.